¿Cómo están fanáticos de Lamborghini? En este vídeo veremos una noticia del 2 de julio de 2019. Lamborghini inaugura su nuevo taller de pintura Lamborghini inaugura su nuevo taller de pintura para el modelo Urus. Esta planta de vanguardia está inspirada en el modelo Factory 4.0 de Lamborghini que combina la artesanía y la digitalización y es la primera en el mundo en integrar inteligencia artificial. La nueva instalación cuenta con sistemas tecnológicamente avanzados con bajo impacto ambiental y trabajadores con habilidades altamente especializadas. La nueva planta de pintura es la primera en el mundo en estar equipada con inteligencia artisticial capaz de reconocer las prioridades y programar los procesos. El sistema inteligente mantiene una memoria de cada proceso llevado a cabo, calcula el tiempo necesario para cada vehículo y aprende a programar los pasos posteriores según las experiencias pasadas. Por ejemplo, la cantidad de un color en particular que necesita para pintar un vehículo. El proceso de pintura se realiza con una combinación de fases manuales y robotizadas. Los robots realizan los trabajos más repetitivos y exigentes en términos de ergonomía, mientras que los operadores humanos proporcionan su valor agregado crucial de las habilidades manuales necesarias para completar el proceso. Con el nuevo taller de pintura Lamborghini puede ofrecer a sus clientes infinitas opciones de color. Los colores se dividen en cuatro tipos, estándar, especial, mate y ad personam. A través del programa ad personam, los clientes no solo pueden elegir personalizar su automóvil con los colores y gráficos que prefieren, sino que también pueden crear su propio color único. La nueva planta también confirma el compromiso de Lamborghini con la sostenibilidad ambiental. El edificio está clasificado como clase A con aislamiento perfecto y está equipado con iluminación LED de última generación. El 95% de los colores utilizados son a base de agua. Las emisiones de disolvente son muy bajas gracias a un dispositivo de postcombustión que puede recuperar el calor y reutilizarlo para calentar los hornos de la línea de pintura. Esta tecnología proporciona una reducción del 25% en el consumo de energía. Además, las tecnologías de vanguardia de los sistemas de nebulización de aire permiten una alta eficiencia en términos de consumo de pintura. El 80% de la pintura se aplica realmente en la carrocería, que es el doble de alta que en los sistemas estándar. Y para finalizar, verán el video oficial de esta nueva incorporación de Lamborghini, subtitulado en español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, suscríbete y activa la campana para estar al tanto de los nuevos videos. Y además, puedes seguirme en las redes sociales, donde también doy aviso de los nuevos videos subidos.